seguir creciendo, de los que saben que es tiempo de independizarse, de los que llevan su mascota a todas partes, de los visionarios que buscan seguir invirtiendo, de los ahorradores que eliminaron gastos hormiga, de los que necesitan aliviar su bolsillo, de los que sueñan con estrenar y no pagar más arriendo, de los que transformaron la alcoba en salón de clases, el comedor en oficina o la sala en parque de diversiones. Es la oportunidad de todos los que durante este tiempo descubrieron el valor de su vivienda. Es ahora el momento de reconstruir la esperanza, de los que dijeron sí a una nueva etapa en pareja, de los que los sorprendió la cigüeña, de las familias que quieren seguir creciendo, de los que saben que es tiempo de independizarse, de los que llevan su mascota a todas partes, de los visionarios que buscan seguir invirtiendo, de los ahorradores que eliminaron gastos hormiga, de los que necesitan aliviar su bolsillo, de los que sueñan con estrenar y no pagar más arriendo, de los que transformaron la alcoba en salón de clases, el comedor en oficina o la sala en parque de diversiones. Es la oportunidad de todos los que durante este tiempo descubrieron el valor de su vivienda. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto encontrarnos nuevamente en esta tarde de sábado, que nos sorprende con todas estas actividades y sobre todo con oportunidades para convertirnos en propietarios de este magnífico evento, la Feria Virtual de Vivienda y Crédito Hipotecario de Compensar. Qué bueno que sigan conectados con nosotros. Yo soy Carolina Guevara y desde Compensar los he estado acompañando en estos días de feria que finalizan mañana, domingo 8 de agosto. Así que todos muy conectados con nuestra programación. Si ustedes aún no han ingresado a nuestra feria todavía, pues están a tiempo para que se conecten y desde su lugar favorito ingresen a la plataforma de la feria. Allí van a poder encontrar un pabellón de compensar con el portafolio de vivienda y crédito y un pabellón de constructoras con subsidio y un pabellón de constructoras mayor rango. Además, entidades financieras y un equipo de profesionales que de manera virtual están listos para brindarles toda la asesoría que ustedes requieren. Así que muchas gracias a todos ustedes por hacer posible este encuentro y una vez más, bienvenidos. Quiero dar un saludo muy especial a Carlos Barón, nuestro intérprete de lengua de señas colombiana, quien nos acompaña en esta tarde. Y bueno, nuestra invitada de esta tarde es Constructora Bolívar, una empresa muy importante que aparte de tener presencia en esta feria, hace parte del programa de constructoras e inmobiliarias aliadas de compensar, lo que significa que los proyectos presentados en este encuentro pues tienen beneficios y descuentos para nuestros afiliados. Por eso nos acompaña hoy Diana Andrea González, directora de Ventas de Constructora Bolívar. Diana Andrea, muy buenas tardes. Qué gusto tenerte aquí hoy en nuestro set de invitados especiales en esta feria virtual de vivienda. Gracias por acompañarnos y bueno, cuéntanos cómo te encuentras hoy este sábado. Gracias Carolina. Muy bien, adiós. Gracias. Y para nosotros un placer poder estar hoy con Compensar aquí en esta feria tan importante y gracias por contar con Constructora Bolívar. Perfecto, Diana. Gracias. Gracias a ti por estar aquí. Antes de comenzar, bueno, yo te quiero contar algo que hoy todas las personas que estén muy atentas en este Facebook Live van a poder participar. Escúchenme bien por un celular. Así es. Y es muy fácil. Miren quienes registren sus datos en el formulario que está aquí abajo en el chat, pues van a poder recibir una llamada en vivo al final de este Live. Y si responden la pregunta correctamente, relacionada con todo lo que estaremos hablando aquí con Diana, nuestro set, pues van a poder llevarse este celular. Así que todos muy atentos a la información importante que nos va a dar Diana Andrea en esta tarde. Además, si ustedes se animan también a diligenciar al final de este Live la encuesta de satisfacción que también vamos a compartir en los comentarios, pues van a poder participar por un bono de Crepes & Waffles. Aplican condiciones. Así que todos súper, súper atentos para que se puedan llevar hoy este celular y por supuesto para que puedan tener en todos los proyectos de Constructora Bolívar una opción para su vivienda propia. Bueno, también para nosotros son muy importantes sus opiniones y sugerencias, así que queremos pedirles que de verdad nos ayuden a responder esta encuesta. Bueno, Diana Andrea, para iniciar, para entrar ya en materia, porque yo sé que todos los que están conectados y me incluyo, queremos saber de todos estos proyectos de Constructora Bolívar, porque sabemos que es una constructora, siempre la estamos viendo, vemos los proyectos aquí, vemos allá. Entonces, bueno, qué chévere que hoy podamos conocerlos y de tu mano. Así que cuéntanos un poco sobre Bolívar. ¿Hace cuánto nació y por qué es una constructora tan reconocida, Diana? Bueno, Constructora Bolívar tiene más de 60 años de reconocimiento en el mercado. Fue fundada en el año como CEPSA de 1983 y en 1994 adoptamos el nombre de Constructora Bolívar para reconocernos como nuestros papás que son seguros Bolívar, lo cual hace que esto cuenta con una presencia y fortaleza y solidez. Lo más importante para Constructora Bolívar es el cliente. El cliente es el centro. Guau, bueno, tú tienes toda la razón. Creo que de verdad esto, esta es una primicia, o sea, esto es algo muy importante y es que el cliente sea lo más importante. Es lo más importante. Bueno, ya hablando un poco y conociendo un poco más acerca de Constructora Bolívar, Diana, cuéntanos en qué partes del país tenemos proyectos actualmente. A nivel nacional estamos en la costa, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. En el centro estamos Bogotá, alrededores como Ricaute y alrededores de La Sabana. Adicionalmente Cali y sus alrededores, que son Armenia en este momento. Guau, podemos decir que de verdad estamos en lugares centrales, en lugares muy importantes del país y bueno, ya saben, aquí estas son todas las ubicaciones de los proyectos de Constructora Bolívar y ya vamos a ir conociendo más adelante sobre todos estos. Bueno, indudablemente con este reconocimiento en todo el país, Diana, Andrea, antes de continuar, les quiero recordar que si registran sus datos en el chat, pues van a poder recibir la llamada de Compensar y responder acertadamente a una pregunta sobre lo que estamos hablando y si lo hacen, pues van a ser ganadores, como les dije al inicio, de un espectacular celular, un beneficio que entrega hoy Compensar, así que todos súper atentos. Bueno, continuemos, Diana, en todos estos lugares que nos estás contando, ¿qué tienes para nuestros afiliados puntualmente en el marco del programa de constructoras e inmobiliarias aliadas de Compensar? Bueno, nosotros aquí lo importante es que estén afiliados a la caja de compensación y tienen un beneficio. Ese beneficio depende del valor de la vivienda. Si compra un BIS o una vivienda de interés social, tiene un descuento del 0.5 sobre el valor del inmueble, que eso es un beneficio grande. Y si compra un proyecto mayor a los salarios mínimos de 150 salarios, pues obtiene un descuento del 1% sobre el valor del inmueble. Esto es una alianza que tiene constructora Bolívar y la caja de compensación Compensar. Increíble, ¿no? Pero está increíble. O sea, todas las personas afiliadas a la caja de compensación van a obtener estos descuentos, estos beneficios comprando en proyectos con constructora Bolívar. Así es, todo en eso. Aquí ya nosotros tenemos acá en Bogotá lo que es nuestro proyecto Veramonte, que es el grande, y las etapas Evano y Olmo. En Cundinamarca, en lo que es en la zona de Ricaute, y adicionalmente en Bogotá hacia la zona de Occidente, algo muy importante, Altos de Fontibón. Hacienda Peñaliza, un clima cálido, espectacular, de vacaciones, o por qué no durante la pandemia poder estar en un lugar trabajando y descansando al mismo tiempo. Claro que sí, Ricaurte, Cundinamarca, porque pronto la gente se puede confundir que es Ricaurte acá, pero no es Cundinamarca, miren, calorcito. Cerca de Bogotá. Cerca de Bogotá, buenas vidas. Dos horas y media, chévere, rico. Paz, tranquilidad. No, bueno, de verdad tenemos que conocer todos estos proyectos, porque bueno, yo ya me empiezo a emocionar, porque te digo algo, Diana Andrea, yo quiero invertir en Bogotá, pero pues mis papás, la verdad, están buscando algo fuera de la ciudad, y así algo como un clima más cálido, así que me parece interesante. Te hago una pregunta, ¿este proyecto de Ricaurte, Cundinamarca, tiene sala de ventas aquí en Bogotá? Sí, si la persona quiere pasar, puede pasar a la sala de ventas de Veramonte y allí le damos todo que está ubicada en la 153 con Boyacá. Toda la información. Ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, Diana, pues qué bueno todos estos beneficios que también nos estás hablando, que Bolívar brinda a los afiliados, gracias a esta alianza estratégica, creo que es lo máximo, es excelente esta noticia que nos estás dando hoy, acerca del programa de constructoras e inmobiliarias aliadas de Compensar, de verdad que nos parece una alianza muy importante, porque es un beneficio muy, muy grande para todos nuestros afiliados, así que Diana Andrea, por favor, explícanos, ¿cuáles son las condiciones para recibir este beneficio? Porque creo que todos ya queremos acceder a él. Es muy importante que, primero que todo, estén afiliados a la caja de compensación, porque muchas veces se nombra Compensar y piensan con la EPS, es la caja de compensación. Perfecto. Con una actualización no mayor a 30 días, debe comprar en los proyectos como son Veramonte, Mediterráneo, Fontibón, Hacienda Peñaliza. Este bono aplica únicamente para los afiliados y quienes suscriban directamente el formulario de separación, es decir, visitan a la sala de ventas, separan su inmueble y lo firman. Eso es muy importante, no solamente la visita y recibir la cotización, sino haber separado la vivienda. Separarla. Y este bono es algo muy importante, es hasta agotar inventario. Y si quiere, pues elige su proyecto de acuerdo a sus necesidades y visita la sala de ventas y uno de nuestros asesores estará atento para atenderle y darle la información. Claro que sí. Bueno, yo creo que van a recibir, sí, una excelente asesoría. Y esto es lo que nos encanta porque a veces uno, lo que tú dices, no, no sabe dónde, cómo. Entonces, esta asesoría es muy importante. Y lo que tú dices, registrarse y separar la vivienda. Bueno, yo creo que todos queremos saber más sobre estos proyectos, así que contémosles a nuestros seguidores rápidamente la información sobre los proyectos en convenio y a partir de qué precio los tienen, Diana. Depende. Lo que vamos a ver ahorita es Alejandría y Mediterráneo. Alejandría está ubicado estratégicamente al lado del Carmen Club, detrás, con excelente transporte, llámese vías de la sirena. Tenemos lo que es el Transmilenio cerca y es una zona que está en desarrollo con unas zonas sociales de parques entregados, lo cual permite caminar. Hay un parque que le llaman el Parque de los Perros, porque la gente se reúne allí con sus mascotas y tiene adicionalmente ese beneficio. El Mediterráneo parte más o menos desde 500 aproximadamente hasta 800 millones, depende de las áreas que él quiera. Pero más o menos ahorita estamos en ese promedio para entrega inmediata. Pasaríamos en este momento a nuestro macro proyecto que se llama Veramonte, que está compuesto por etapas. Veramonte está ubicado en la avenida Boyacá, directamente arriba de la 153, con una zona espectacular que mira hacia lo que es la reserva. Es espectacular, tiene zonas, puedes caminar y disfrutar lo que son las zonas de recreación con tu familia, con tus papás. Entonces aquí tengo las necesidades de acuerdo a lo que tú quieres. Quieres clima cálido y aquí en Bogotá lo tenemos también. En esta parte de Olmo tenemos un proyecto que es básico, como le llamamos nosotros, que cuenta con sus áreas sociales, su salón comunal, sus parqueaderos y algo muy importante de Olmo. Es el primer proyecto que Constructora Bolívar tiene para cargar vehículos eléctricos y esa parte pues va a ahorrar el consumo, por eso hablamos de la reserva natural. Porque queremos que cuando lleguen las aves migratorias estén acá y hay algo importante, nosotros tenemos una visita muy grande en este proyecto que les decimos los pájaros paraguayos, porque llegan siempre a las 5 de la tarde que están en migración y están formando su familia. Entonces tenemos apartamentos en Olmo desde 55 metros cuadrados hasta 66. Tenemos Ébano. Ébano es un proyecto de acuerdo a las necesidades. Parte desde un 48 metros cuadrados hasta 123 metros cuadrados, como quieras. Familias pequeñas, solteras, grandes, con niños y algo importante, este proyecto es un clubhouse. O sea, encuentras todo allí y no tienes que salir. Disfrutas con tus hijos, así es. Disfrutas todas las áreas sociales sin salir y tienes al lado tu reserva. Y caminas esplendorosamente. Es que uno está allí y es una zona espectacular. Veramonte es un macro proyecto. Está ubicado estratégicamente. Tiene vecinos y caminas son 20 minutos aproximadamente que te demoras caminando a lo que es el centro comercial Parque La Colina. O das la vuelta y estás en 5 minutos. Si quieres, puedes bajar por la 153 y llegas a la autopista. Estratégicamente, los proyectos de Constructora Bolívar están bien ubicados y sus diseños están dados por nuestros clientes. Nuestros diseñadores escuchan la razón y de acuerdo a esa necesidad es que son los apartamentos que tenemos. Esto está interesantísimo. Tú dices que desde 48 hasta 100. 123 metros cuadrados. Entonces partimos aproximadamente desde 400 millones de pesos hasta aproximadamente 850 millones. ¿De qué depende? Pues de la necesidad que tú tengas. Puedes coger, simplemente miras y entras a www.constructora.bolívar. Miras el proyecto que se acostumbra a o que quieres a tus necesidades y estamos atentos para atenderte. Puedes registrarte. Así como lo están haciendo ahorita en la página, se pueden registrar en la página de Constructora Bolívar. Guau, muy bien. Y también, por supuesto, pueden visitar el stand en nuestra plataforma, en la feria virtual, porque ahí van a estar estos proyectos. Claro, y nuestros asesores están en la facilidad que los vamos a llevar de la mano para hacer el sueño hecho realidad, de tener su propia vivienda, de disfrutar y en un momento dado de sentir que sus inversiones se valorizan con el respaldo de Constructora Bolívar. Eso me encanta. Lo que has dicho es cierto, hacer esos sueños realidad, porque creo que todos tenemos este sueño de tener nuestra vivienda propia y qué mejor hacerlo que de la mano de Constructora Bolívar. Así que eso me encanta. Pues a mí me han encantado estos proyectos que tú dices. Pero a ver, Veramonte tiene dos proyectos que es Olmos y Evano. Correcto. Olmo es, como le decimos nosotros, tiene su salón comunal, sus espacios, tiene para hacer las reuniones, para los niños, tiene juegos infantiles. Y Evano es el clubhouse. Entonces eliges y Olmo pues tiene el beneficio que da en un momento dado, que es el único que tiene en este momento para cargar vehículos eléctricos. Ahorramos en un momento dado muchas cosas que en este momento con el cambio climático es algo espectacular. Ahora, ¿quieres? Me decías, Carolina, que querías que tus papás viajaran. Te lo ofrezco. Hacienda Peñaliza está ubicada en el kilómetro 125 vía Bogotá-Girardón en la zona y en el municipio de Ricaute, Cundinamarca. Porque a veces uno dice Ricaute y dice Ricaute, piensa acá en Bogotá. Sí, sí, sí. No es Ricaute, Cundinamarca. Esta etapa se llama Guadua y es una etapa diseñada, como lo dice Guadua, llena de agua porque la mata de agua de Guadua nace a través del agua. Por eso se llama así. Tiene unas zonas de piscinas espectaculares, chorros de aguas para los niños, zonas de hamacas. Entonces imagínate tú con tus papás disfrutando allí completamente todo lo que tú quieres en un clima cálido cerca de Bogotá, disfrutando. El apartamento pues es bastante amplio porque las características de Constructora Bolívar, como te lo dije antes, tienen bastante iluminación y ventilación. Todos cuentan absolutamente y hablo en todos los diseños, lo cual permite que la familia disfrute. Tienen sus espacios independientes, tienen sus zonas de lavandería, todos independientes. Te llega una visita y no sé si te ha pasado, Carolina, que sales disparada y dices, uy, tengo reguero porque la ropa no se me secó y la recoges y todas las llevas. Aquí no sufres porque Constructora Bolívar ha diseñado unos espacios en áreas sociales. En una parte de la costa le dicen la zona de labores, aquí le decimos la zona de lavandería, en donde tienes perfectamente tu espacio y no va a haber tu familia o tus visitas el reguero. Que estás en un momento dado con tu familia disfrutando, el ambiente cálido y estos apartamentos puedes hacerles un jacuzzi. Entonces disfrutas, sí, entonces no tienes que bajar a la zona de piscinas. Si quieres estar, sales y disfrutas tu jacuzzi. Eso sí, te lo dejamos para que tú lo acomodes como quieres, pero es una gran ventaja en esta parte. Ok, sí, porque te iba a decir, estaba viendo que esto es como un balcón y veo un jacuzzi, en la parte, digámoslo así, superior de la imagen que estamos viendo del plano del apartamento. Ok, o sea, uno, digamos, si lo compro no puede poner su jacuzzi, no viene con el jacuzzi, sino está el espacio, las medidas para que uno lo ponga. Correcto, y puedes jugar con tres cosas. Tú lo puedes comprar y le metes los acabados como quieras. O lo puedes comprar y dicen, no, no, me metas lo de madera, déjemelo quietico, o de entréguemelo como tiene el modelo y tú juegas con eso. Entonces Constructora Bolívar te lo diseña pensando en eso. Ahora, lo que son Mediterráneo, Evano y Elmo, te vienen totalmente acabados. Eso es importante. Entonces ya esa parte no tienes, sino ya simplemente llevas tu ropa y ya de una vez te pasas. Entonces tú me dices cuál te interesa. Ahora viene el más importante que es, en un momento dado, lo que es Altos de Fontibón. Está Altos de Fontibón estratégicamente ubicado porque tú puedes llegar por la zona de la Avenida de las Esperanzas, la calle 13, y sales por una parte que se llama Fontibón San Pablo o sales por la vía que lleva por la paralela del aeropuerto y que le llaman HB. Esa parte de ahí está espectacular. Este proyecto aplica subsidio. Entonces tiene, este sí aplica subsidio. ¿Qué ventajas tienes? Es un apartamento que muchas veces dice uno, uy, pero es que un área construida a 36 metros es muy pequeña. No, mira, tienes los dos espacios. Cuando vas y visitas el modelo, te quedas aterrado. Con bastante ventilación, iluminación, la zona de lavanderías. Sí, es espectacular. La verdad, uno cuando lo siente y lo vive, lo vas a disfrutar. Muy bien. Pero sí, además, lo que tú dices, tiene buenas vías de acceso. Aparte de todo, aplica al subsidio. Así es. Esto de verdad me parece súper interesante. Hay algo aquí importante y es que tú defines el estrato. Mediterráneo es un estrato 5. Lo que son, en un momento dado, Veramonte es estrato 4. Y Girardot, Ricaute exactamente, para ubicar ese estrato 4 también. Y la experiencia es estrato 4, pero igual que acá en Bogotá. Y adicionalmente, pues, Fontibón es estrato 3. O sea, tenemos de lo que tú quieras. Tú me dices. Para todas las necesidades y para todo lo que se pueda, pues, acomodar a lo que cada uno puede, digámoslo así, al bolsillo. Y eso me parece excelente. Diana, bueno, ya conociendo todos estos proyectos, yo quiero en este momento saludar a las más de 160 personas que se conectan con nosotros. Imagínate, hay muchas personas interesadas. Así que, de verdad, vamos a hablar de este tema, vamos a seguir aclarando, vamos a seguir exponiendo todos estos proyectos de Constructora Bolívar para que ustedes los conozcan y para que puedan tomar su decisión, para que visiten también la feria y tomen la decisión de tener su vivienda propia ya mismo. Bueno, pues, yo te cuento que esto es muy interesante, Diana. Y si tuviera que escoger ahora mismo, bueno, la verdad, yo no sabría qué hacer porque todos están espectaculares. Y bueno, yo creo que la otra semana me voy a ir a dar una vueltica por esas salas de venta porque me interesa, estoy buscando vivienda propia también, así que... Recuerda que el horario es de 9 a 5 de la tarde, todos los días, en ese momento. Entonces, siempre tienes y un asesor te va a atender y te va a hacer tu sueño realidad porque te va a ayudar, así como lo dices acá, a tu crédito hipotecario y a tu subsidio. Sí, subsidio. Bueno, yo esta asesoría es completa, así que por ahí voy a estar y sé que muchos de los que están conectados con nosotros también lo van a hacer. Y bueno, te cuento que nuestros usuarios están pues con muchas preguntas, por supuesto, pues porque quieren saber un poco más. Y Diana, yo quiero empezar por una que me parece muy importante y es en los proyectos de interés social de Constructora Bolívar reciben el subsidio de vivienda que otorga Compensar. Ya lo hemos dicho, pero vamos a reclamarlo. Claro que sí, claro que sí. Por eso estamos aquí con este convenio. Recuerde, ahí aplicaríamos con un descuento del 0.5%. Ok, esto es para interés social porque si no son de interés social es el 1%. Perfecto. Esta es una muy buena noticia de verdad, pues porque los afiliados a Compensar van a poder solicitar el crédito hipotecario de vivienda en pesos o en VR para que aseguren la compra de su vivienda. Así que los invitamos para que visiten nuestro stand de crédito de Compensar para que amplíen mucho más esta información. Bueno, nuestros seguidores también quieren saber si en los proyectos de mayor rango, Diana, aplica el beneficio a la tasa de interés que otorga el gobierno nacional a través de los bancos. Sí, sí señora, porque estamos cumpliendo y estamos en este momento para entrega inmediata y otros pues están para largo, pero alcanzamos a cumplir para el beneficio de la tasa que ofrecen los bancos y el gobierno. Ok, bueno, esa pregunta está interesante. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Mira, ya vamos a pasar a las preguntas de las personas que hasta ahora están conectadas con nosotros y de verdad nos encanta. Gracias por usar este chat, este medio de comunicación que tenemos, que aunque estemos a la distancia nos sentimos así conectados, que estamos aquí como en vivo y en directo. Todos gracias por usar nuestro chat para sus dudas, para sus preguntas, porque obviamente, Diana, mira, este momento es especial porque aquí complementamos como toda la información que tú nos estás dando, porque hay personas que se han conectado un poco más tarde. Entonces, a mí este espacio de preguntas me encanta porque aquí la información va a quedar muchísimo más clara. Además, recuerden que todos ustedes deben estar súper atentos porque al final vamos a hacer una llamada en vivo a alguno de ustedes, a todos los que se registren en el chat. Recuerden que se tienen que registrar porque allí ustedes van a poner su número telefónico, los vamos a llamar en vivo y en directo. Y si responden la pregunta de toda esta conversación interesante que estamos teniendo con Diana Andrea, pues se van a llevar un celular. Perfecto, así que todos súper atentos porque en este momento se pueden aclarar muchas dudas y alguno de ustedes se puede llevar este espectacular beneficio que entrega Compensar. Bueno, Diana, nos pregunta Angélica Pérez, ¿el proyecto Enrique Orte tiene parqueaderos privados? Le garantizamos que hay una relación uno a uno. No son privados, son comunales. ¿Eso qué beneficio tiene? Le garantizamos y evitamos que pague impuestos por la utilización. Hay veces que sucede que en las encuestas que hemos hecho la persona baja cuatro o cinco veces en el año. Entonces le garantizamos que está la unidad y puede parquear donde quiere y es relación uno a uno. Son 508 apartamentos y 508 parqueaderos hay. Entonces siempre va a tener disponibilidad donde quiera. Ahora, ¿qué no? Que quiero tener mi propio parqueadero. ¿Qué sucede? No baja ese fin de semana, no sabe si verdaderamente se lo están utilizando. Entonces ahí esa parte es y le estamos evitando un gasto de pagar un impuesto. Bueno, por eso está genial. Genial porque si lo que tú dices llega uno y dice, bueno, siempre va a encontrar espacio. Así es, correcto. Siempre va a encontrar espacio. Entonces esto es súper importante. Además que se va a ahorrar. Así es. A ver qué es lo importante en estos tiempos. Bueno, Camilo Cifuentes nos pregunta, ¿cuál es la dirección del proyecto de Fontibón? La dirección del proyecto de Fontibón en la sala de ventas está ubicada en la calle 13 con calle 100. Antes de llegar al centro comercial que hay ahí, donde tenemos de Fontibón, ve las banderas verdes que identifican a la constructora Bolívar, verdes y amarillas. Ah, ok, perfecto, listo. Ya saben, para que puedan ir. Igualmente, pues también van a poder ver el proyecto en nuestro stand de nuestra feria virtual de vivienda aquí en Compensar y también van a poder acercarse a la constructora Bolívar. Santiago Granados nos pregunta, ¿cuál es el descuento para los afiliados a Compensar en el proyecto Veramonte? El 1%. El 1%, pero recordando que es en Olmo y en Évano. Ok, sí, que son los dos proyectos que están dentro de Veramonte. Correcto. Ok, listo. El 1%, de verdad que para comprar vivienda, el 1% es un beneficio muy grande. Así que todos ustedes tienen que empezar ya a aprovechar estos beneficios. Bueno, Nicolás Grijalva, que se conecta con nosotros a esta hora, nos pregunta, ¿el proyecto de Ricaurte tiene apartamento modelo? Sí, sí lo tiene y adicionalmente, en un momento dado, también lo tenemos en 360 grados en la propia página de Constructora Bolívar, www.constructorabolívar.com. Perfecto, bueno, y para cuándo, nos pregunta Ginette Lara, ¿para cuándo están las entregas en Veramonte? Depende, tenemos en Évano para entrega inmediata o para el otro año. Tenemos en Olmo para entrega del otro año aproximadamente marzo o febrero. Eso depende directamente de la ubicación y la torre que elija. Ok, perfecto. Bueno, ahí están las fechas de entrega. Mercedes nos pregunta, ¿cuál es el beneficio por ser afiliado a Compensar si compro en Ricarte? Por ser la etapa adecuada, tiene el 1% por ser mayor a vivienda de interés social. Ok, perfecto. ¿Este es de interés social? Ricarte, no, Ricarte no. Ah, ok, vale, estaba ahí, me confundí. No, es que es para que entendamos que es mayor a vis. Ah, es mayor a vis. Es mayor a vis. O sea, que sí tiene el 1%. El 1%. El 1% Ricarte también, claro, porque todos los proyectos de Constructora Bolívar lo tienen. Para los afiliados a la caja de compensaciones. Sí, es importante saberlo. Brandon Castro, gracias. Nos pregunta la Constructora Bolívar. Una pregunta muy importante, Diana. ¿Recibe jóvenes propietarios? Claro que sí. Sí, señor. Pueden visitar nuestra sala y los recibimos. Bueno, este es el tema en tendencia, ¿no? Así es. En este momento, porque todos estamos como en shock. ¿Cómo así que los jóvenes van a poder tener vivienda? Claro, y es en un momento dado algo importante que ya tiene su propia vivienda y puede aplicar al subsidio. Y empieza a ahorrar en un momento dado. Lo importante es que elija en este momento empezar a ahorrar para la compra de su vivienda. Claro, porque mira que ya se está incentivando a los jóvenes a decirles, ya la puedes tener. Y no de pronto uno esperara y uno piensa, no, tengo que trabajar muchos años y estar más grande y ahorrar mucho. No, no, no. ¿Quién no sueña con tener su propia casa? Sí. Y dejar de pagar arriendo. Yo creo que todos, todos soñamos con eso. Y bueno, yo sé que para allá vamos, por supuesto, de la mano de estas grandes alianzas. Así es. De Constructora Bolívar y Compensar. Bueno, Ingrid nos pregunta, ¿reciben subsidio de otras cajas? Sí, sí señora, claro que sí. Ok, bueno. Paula Guevara nos pregunta, ¿hay proyectos de entrega inmediata? ¿Es para que me aplique el subsidio? Depende de la etapa, tendríamos que mirar porque como todo vendemos a nivel nacional, entonces hay que estar constantemente mirando el inventario. Entonces no le puedo garantizar en ese momento, sino cuando llegue a la sala, el asesor le va a mirar y le dice, sí le tengo ya y podemos mirar. Ah, ok, listo Diana Andrea, perfecto. William nos pregunta, ¿con cuánto se separan estos proyectos y cuál es el plazo de cuota inicial? Bueno, esta pregunta es... En este momento esta pregunta depende del proyecto. Ok. Entonces no tendríamos que mirar cuando ya lleguemos en ese momento y organicemos, ya va habiendo y todo. Normalmente en una vivienda de interés social parten algunos proyectos desde 500 mil pesos, hay en otros que van más o menos desde 3, 4 o 5 millones de pesos. Depende de la etapa. Sí, obviamente lo que tú dices varía y puede variar entre cada proyecto, entre cada etapa. Entonces, bueno, importante. Santiago nos pregunta, por favor, los precios de Ricaurte y medidas. Bueno, las áreas son de 60 metros cuadrados. Los precios dependen del piso y la elección que él quiera. Si lo quiere con o sin acabados o full acabados. Parten más o menos desde 158 millones de pesos. Ok. ¿Y el área nos decías? 60 metros. 60 metros. Y que estábamos viendo que es un área importante. Correcto. No son tan pequeños. Listo. Nicolás Granados nos pregunta, ¿en el proyecto de Ricaurte hay piscina para adultos y piscina para niños separadas? Sí, 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 porque estas piscinas tienen unas formas de amebas y está la piscina de adultos y al lado están los juegos infantiles con sus chorros. Perdón, el área, el precio de Guadua es parte de 170 millones de pesos. ¿Parte de 170? 170 en adelante. En adelante. Según ubicación y bueno, y todo lo que ya hemos conocido. Ah, bueno, me parece genial. Diana, Andrea, cuéntanos si todas las personas que nos están viendo se quieren comunicar, quieren saber más información. ¿Cuáles serían estos canales, por supuesto? Aparte de nuestra feria de vivienda, con pensar que vamos a tener hasta mañana domingo. www.constructorabolivar.com y ahí aparece en todo y puede dejar sus datos personales y en ese momento un asesor de nosotros lo puede atender o puede llamar a la línea familiar 625-8200. Lo atienden y allí también le piden los datos o puede visitar nuestras salas de ventas ubicadas. Veramonte está en la avenida Boyacá con 153. Mazurene está ubicada exactamente sobre la 153 detrás del colegio Abraham Lincoln. Y, no, perdón, me equivoqué, el colegio. No, esto es por Mazurene. Sí, por Mazurene, sí, se me fue el nombre del colegio. Ahorita lo tengo. Ahorita lo recuerdo, pero no, yo creo que nos ubicamos. Sí, aquí están, sí, míralas acá. Mazurene, carrera 50 con 152. Veramonte, Lógete, calle 153 con 73. Ricaute, kilómetro 125, vía Bogotá, Girardot, o puede pasar a la sala de Veramonte, igualmente allí le dan información. Sabana Grande, en la calle 13, con carrera 100, cerca del éxito de Fontibón. Perfecto, bueno, yo creo que aquí ya tenemos las direcciones igual con todas las indicaciones que tú nos has dado. Correcto. Pues también es mucho más fácil. Bueno, mis queridos afiliados conectados, yo creo que ustedes se confundieron con algo que yo les dije, pero quiero aclararles esta información. Miren, el celular, su número celular no lo deben mandar por el chat del Facebook Live. Lo que pasa es que ustedes tienen que ver, al final ustedes van a ver un link que dice Regístrese aquí y participe por un beneficio que es un celular. Ahí ustedes tienen que dar clic en ese link, ahí les van a pedir sus datos y ahí se registran para poder participar por el celular que vamos a entregar al finalizar este Live. Entonces, les repito, no se me vayan a confundir, por favor, porque ya algunas personas nos están mandando su celular por el chat y no, esto no es así, realmente la forma de poder participar y poder obtener este beneficio, les recuerdo, es en el link que está abajo, en el chat que tenemos ahí fijo, tenemos un link, es un formulario, ustedes ahí cliquean, se registran con sus datos y ya más adelante, pues como todos están muy juiciosos prestando atención porque es una información de mucho interés, les hacemos la pregunta y pues alguno de ustedes se va a llevar el beneficio hoy que es un celular, así que no se me confundan, por favor. Diana, vamos a continuar porque tenemos muchas preguntas, nuestros conectados, nuestros usuarios afiliados están muy activos porque yo sé que somos muchos y me incluyo las personas que queremos tener este sueño de vivienda propia. Y por esta razón, John Eduard Lince nos pregunta, ¿dónde puedo ver el proyecto de Fontibón? En la calle 13 con calle 100, en ese momento puede verlo allí, allí están los modelos y allí encuentra la sala de ventas. Entonces, tú nos dijiste una indicación importante y es el éxito de Zona Franca, sobre toda la 13. Creo que muchas personas conocemos este éxito, pero igualmente pues es muy fácil llegar sobre toda la 13. Correcto. ¿Cierto? Perfecto. Calle 100, sí, es que va uno por la vía, normalmente como si fuera para Funza, o para Mosquera, hacia Faca, Faca, y pasa uno esa vía y ve la zona franca y a este lado ve las banderas verdes y amarillas por la entrada de Fontibón cuando uno va a voltear, ahí ya las ve. Sobre todo a la 13, yo las he visto, yo las he visto, entonces yo sí sé dónde queda, pero igual es muy, muy fácil llegar. En toda la calle 13 con carrera 100, entonces ahí llegan ustedes súper fácil. Jaime Kapler nos pregunta, ¿pueden explicar qué tiene el clubhouse? El clubhouse tiene piscina, tiene sauna y turco, eso es un clubhouse completamente, que todo lo tiene dentro del mismo conjunto. Es espectacular, no tengo palabras para definir la etapa de Ébano, porque si me pusiera, les cuento, uno en el último piso hay una terraza transitable donde uno ve la zona de reserva y ve adicionalmente la ciudad. Este proyecto es espectacular. Eso es un clubhouse con piscinas, zonas húmedas, gimnasio, y puede disfrutar. Son muchas cosas que tiene el proyecto. O sea, lo que podemos decir, lo que tú dices es un club, pero bueno, como decíamos, Veramonte está Olmos y está Ébano, y Ébano tiene piscina, pero Olmo no tiene. No tiene. Ok, perfecto. Esto es importante saberlo también. Pero tú hablas con tanta pasión y tanta emoción de este proyecto que yo de verdad quiero salir conmigo. Claro, no. Porque esto que escribes es emocionante realmente. El proyecto es espectacular, igual que Mediterráneo. Cada uno de acuerdo a las necesidades. Si soy más citadino, pues me vengo un poquito hacia Mediterráneo, pero la zona de los parques es espectacular. ¿Quién no quiere salir con su mascota y dar una voltica y recibir el sol en un momento dado? Mediterráneo también es una parte de Clubhouse y los apartamentos dependen y es como más citadino hacia la parte de lo que son vías de acceso y transporte. Ok, sí, lo que tú dices, hacia Mazuren es un poco más ciudad. Correcto. Pero si nos vamos más hacia La Boyacá, digámoslo así, hacia ese lugar donde tú dices, sí, se ve más como nuestra imagen, así como la que tenemos detrás, árboles, naturaleza, la reserva. Sí, me parece que voy a ir a visitar porque me estás conquistando. Bueno, Diana Andrea, Ángela Silva nos pregunta, ¿el año de entrega en Ricaurte para saber cuánto tiempo se tiene para la cuota inicial? Más o menos estamos entre 18, 22 meses, depende de la ubicación de la torre. Por eso no me atrevo, porque quisiéramos que fueran y nos visitaran y que nos conocieran y ya se sentaran con nuestro asesor y él ya les aclara todas las dudas, sus necesidades, le pregunta de acuerdo a sus ingresos y ya empezamos a organizarlo. Claro que sí, porque, bueno, mira, yo pienso algo, yo pienso que este tema de Ricaurte a todos nos gusta porque, bueno, primero aquí en Bogotá hace bastante frío, creo que somos muy fuertes, de verdad, para soportar este frío que a veces está demasiado fuerte y de pronto, yo soy una persona que tengo mi apartamento ya aquí en Bogotá, ya tengo mi vivienda propia, pero qué chévere poder pensar en un proyecto también, tener un lugar de descanso, lo que tú decías, entonces creo que Ricaurte es un proyecto perfecto para esto, además que a excelentes precios, digámoslo así, muy cómodos, beneficios, con todos los beneficios que tenemos aquí con la alianza, pues con ustedes, Constructora Bolívar, entonces de verdad que me parece increíble que podamos tener esta opción de descanso, calorcito, un fin de semana, un viernes, así es, me voy para Ricaurte, disfruto en mi terraza, en un jacuzzi, no mejor dicho, esto está genial, tú nos tienes muy antojados, claro, vamos allá, sí, y a solo dos horas y media, te digo porque yo viajo seguido y dos horas y media se gasta uno, dos horas y media, sí, y la carretera está muy bien, así es, la carretera ya está muy bien para llegar a Ricaurte, entonces, listo, bueno, aquí nos hacía Andrea Melo una pregunta, pero igual, bueno, la vamos a responder, ya lo habíamos dicho, cuántos metros cuadrados es el apartamento del proyecto de Ricaurte, 60 metros cuadrados, 60 metros, construidos, construidos, y recuerden que tienen, todos tienen el balcón, correcto, todos tienen el balcón, y la opción de poner el jacuzzi, eso me encanta, yo estoy, claro, vamos, sí, sí, listo, bueno, ahora sí, yo les cuento, Diana Andrea, gracias por toda esta información, todavía no, no te nos vayas a ir, pero, yo quiero saber si tienes alguna sugerencia o algo más para contarnos, como alguna recomendación, o un consejo que le quieras dar a todas las personas que están conectadas con nosotros. Que para nosotros va a ser un placer atenderlos en las salas de ventas, que deben tener en cuenta que por pandemia tenemos una parte de aforos, y que también igualmente, si quieren ir con su familia, normalmente por prevención de nuestros visitantes, y de nosotros mismos como funcionarios, a veces solamente podemos ingresar dos personas por visitas, y el asesor trata de ayudarlos, es algo que les pedimos por pandemia a nivel mundial que nos cambie, y que para nosotros es un orgullo poderlos atender, y gracias a Compensar por esta Alianza Bolívar, Constructora Bolívar, y Compensar para los beneficiarios que tienen en este momento afiliación a la caja de compensación, Compensar. Diana Andreano, igualmente a ustedes, gracias, gracias por hacer parte de esta alianza, porque yo creo que esta alianza trae muchos beneficios a todos los usuarios, a todos los afiliados, y eso es lo importante porque eso es lo que realmente se quiere, tanto de parte de ustedes como de parte de Compensar. Bueno, Diana, yo te invito para que nos acompañes ya con nuestra llamada al aire, así que todos los que se registraron en ese formulario, de verdad, muchísimas éxitos, suerte para todos, ayúdame por favor, porque... Qué temor, ¿no? Sí. Si estuvieron atentos. Este es un momento emocionante, además las preguntas están muy fáciles, ya me está sonando el teléfono y yo quiero que tú nos confirmes si la respuesta es correcta, así que por eso quiero que te quedes con nosotros hasta el final. Paola Andrea Molina Rojas, si nos estás escuchando, te estamos llamando, así que Paola Andrea Molina Rojas, tú estabas conectada. Nuestro... Pulsión de mensaje. Ajá. Tendrá cobro a partir de este momento. yo creo intentamos una vez más. Paola Andrea, si nos estás viendo en este momento, te registraste y te estamos llamando para que nos contestes porque si contestas bien la pregunta, pues te vas a ganar un celular, así que nuestro equipo de producción, que todos son muy pilos, gracias a todos ustedes también por ayudarnos con todos estos temas para que todo esto al aire salga perfecto. Ya estamos llamando, bueno, no escucho. Hola Andrea. ¿Aló? Paola Andrea. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, ¿y tú cómo vas? Muy bien, muy bien, excelente, conectada a Compensar y a toda la Feria de Vivienda. Perfecto, qué chévere, Paola, me encanta tu energía, esas son las personas de nuestros usuarios conectados. Genial que estés aquí con nosotros, además, como te digo, tu actitud está increíble y qué chévere para esta tarde de sábado. Bueno, casi no nos contestas, Dios mío, estábamos asustados. Claro, qué pena, qué pena. Pero bueno, qué chévere que estés aquí, espero que hayas estado muy, muy atenta a todo lo que hablamos aquí de Constructora Bolívar y bueno, Diana, Paola, gracias, gracias por estar con nosotros si estás aquí es porque sabemos que esta información te interesa así que esperamos que hayas aprendido muchísimo. Te voy a hacer la pregunta y tú me vas a responder falso o verdadero y Diana Andrea, ella nos va a decir si es así o no. ¿Listo? El subsidio de vivienda puede utilizarse para la compra en el proyecto Altos de Fontibón. Sí, sí se puede utilizar para Altos de Fontibón, sí señora. Perfecto, eso quiere decir que tú, Paola Andrea, dices verdadero. Así es, es verdadero. Ajá, sí. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicidades! Excelente, conectadas siempre a tus redes sociales y cada día pues ustedes están brindando excelentes proyectos para los jóvenes emprendedores como yo. Paola Andrea, qué chévere, nos encanta que nos des esa noticia, de verdad que nos alegra muchísimo el corazón porque de verdad estos espacios son para ustedes, todos estos beneficios, todas estas cosas, ¿cuántos años tienes tú? Bueno, te comento, yo tengo actualmente 26 años y pues de una u otra forma el día de hoy les doy a todos los jóvenes la invitación para que puedan hacer un tipo de ahorra, para que puedan en este caso invertir todo su dinero y comprar en este caso con esta gran entidad con Alianza Compensar Constructora Bolívar. ¡Wow! ¡No! ¡Pero qué me va a publicidad! ¡Muchas gracias! Tenemos una afiliada, mejor dicho, que está 100% con... ¡No! ¡Pero yo estoy feliz! ¡No, Paola! De verdad, muchísimas gracias, chévere, gracias a la sugerencia y ese consejo y genial porque todavía estás en el rango para poder aplicar a todo este proyecto de jóvenes propietarios y esperamos que se pueda dar para ti, que puedas tener tu vivienda propia y gracias por este súper consejo. Yo te cuento que se van a comunicar contigo por interno para coordinar la entrega del beneficio. Paola, mil gracias. Vale, vale, y gracias a ti y mil gracias en este caso por brindarnos toda esta oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, a ti, Paola, Andrea, a ti, gracias y de verdad que desde el corazón disfrutes muchísimo este beneficio. Obviamente, todos los que están conectados, todos los que se registraron pues son merecedores, pero bueno, la suerte fue para ti, respondiste, estuviste muy conectada, así que felicitaciones, esperamos que nos sigas acompañando en toda la programación que tenemos en esta feria virtual de vivienda y crédito hipotecario Compensar hasta mañana, domingo, 8 de agosto. Bueno, Diana, Andrea, nuevamente, qué chévere, bueno, qué te pareció esta entrega de este beneficio. Emocionante y sobre todo que es un ahorrador joven y eso es gratificante. Sí, es cierto, es cierto y yo creo que ya estuvo conectada aquí, yo creo que estuvo muy conectada, entonces creo que Constructora Bolívar alguno de sus proyectos puede estar dentro de sus opciones, así que qué mejor. Bueno, Diana, muchísimas gracias de verdad por todas estas buenas noticias y bueno, ya para terminar contémole una vez más a nuestros seguidores donde pueden consultar más información y por supuesto pues donde pueden separar su apartamento. pueden en este momento primero que todo entrar a la página de Constructora Bolívar www.constructorabolívar.com o pueden entrar en un momento dado, dejar registrarse, uno de nuestros asesores se comunicará con ustedes o visitar nuestro stand directamente en la Feria de Compensar y en este momento pues nos pueden visitar o llamar a la línea 625-83-00 y allí uno de nuestros asesores los atenderá. Estamos atentos para poderlos atender y va a ser un placer poderlos orientar y llevarlos de la mano para hacer su sueño realidad. Genial, me encanta esta frase, llevarnos de la mano para hacer estos sueños de vivienda propia realidad. Me encanta, creo que nos vamos espectacularmente emocionados con esta frase. Yo de verdad ya me voy a ir a visitar todos tus proyectos. Recuerden que Constructora Bolívar está dentro de nuestro, dentro de los pabellones de nuestra feria para que ustedes ingresen, para que los visiten, allí también van a encontrar todos los datos de contacto, también obviamente pues por la página web, allí también van a poder encontrarlos. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos, pasamos un momento especial, pasamos un momento chévere. Muchísimas gracias, Carolina. Nos divertimos, nos antojamos. Y viajamos. Pero por favor, yo sí, como dicen aquí, te voy a seguir la cuerda y nos vamos para el caorte. Viajamos, fuimos a zonas de reservas naturales, estuvimos al lado del Carmen Club, visitamos nuestras mascotas, todo lo que quieras. No, ¿qué necesitas? Dios mío. Y también los afiliados, todo lo que quieran lo tiene en un solo lugar, Constructora Bolívar. Así es, afiliado con Compensar. Así es, Diana Andrea, me encanta, me encanta, me encanta eso. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, a todos ustedes los invito para que sigan conectados, por favor, con nuestra programación y visiten nuestros pabellones, todavía están a tiempo de ingresar a www.feriadeviviendaycréditocompensar.com para que se sorprendan, miren, más de 40 stands entre constructoras, inmobiliarias, entidades financieras y Compensar. Además, van a saber todo acerca del crédito hipotecario Compensar en pesos o UR con tasas preferenciales, proyectos con o sin subsidio en todo el país. Además, próximos lanzamientos como Lagos de Torca, Bosa Palestina y NQS. También muchas alternativas financieras y tips para iniciar la compra de su vivienda. Y si es la primera vez que ustedes ingresan a la plataforma o de pronto pues tienen alguna duda, consulten el tutorial de navegación que se encuentra en el lobby virtual, en el punto de información. Y así, en este momento, los dejamos por hoy. Nos vemos mañana, de verdad, gracias por estar conectados, felicitaciones a nuestra ganadora, queremos que sigan aquí conectados a toda esta programación y nos vemos mañana con excelentes noticias, por supuesto, para todos ustedes, nuestros afiliados a la caja de compensación Compensar. Muchísimas gracias, hasta pronto, feliz tarde a todos. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Chao. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!